¡Las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! Es importante porque las mujeres estamos un poquito infravaloradas en todo el mercado laboral, en el caso, en todo. Entonces, este día es muy importante manifestarnos por nuestros derechos, pero es muy importante porque si nosotras paramos, se para casi todo el país. Es importante por lo que hemos estado luchando siempre, porque creemos que se tiene que hallar de una vez por todas la igualdad en derechos entre hombres y mujeres y porque hoy en día las más perjudicadas y las que siempre estamos en precariedad somos las mujeres. Las mujeres nos unamos y luchamos para conseguir nuestros objetivos y que no haya ninguna distensión entre hombres y mujeres porque todos somos iguales y porque seamos mujeres no tenemos que ser menos en esta sociedad. Pues el maltrato físico y la liberación, la brecha salarial. La brecha salarial y que el mundo se para si la mujer se para. Es importante porque hay que recordar a la gente la importancia del movimiento feminista y que aunque hayamos conseguido muchas cosas las mujeres, aún nos quedan muchísimas cosas por conquistar en este mundo. Es importante no solo recordar que hay que luchar, sino también celebrar todos los logros que hemos conseguido a lo largo de la historia. Ahora aquí en Alcañiz, que como estáis viendo, Alcañiz ha respondido al llamamiento máximamente y luego vamos a Alcoriza, que también se leerá en manifiesto. Se hará una serie de lecturas de poemas por parte de las mujeres de Alcoriza y acabaremos en Andorra a las 7 de la tarde en la manifestación en la cual habrá una cenificación, habrá lectura de manifiesto y habrá lectura también de poemas. ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! ¡Nos queremos!